Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Hola, ¿qué tal mis amigos? Sean bienvenidos a otro video más de Melinda, Oaxaca. En esta ocasión nos queremos invitar a que nos acompañen, ya que el día de hoy es la bendición del elote o el día de la Santa Cruz. Y nosotros vamos a ir a bendecir a nuestros elotes y también vamos a ir a traer unos elotes para compartir con la familia. Los invitamos a que nos acompañen y que se queden hasta el final de este video. Hola. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por mirar los videos de los dos carnales de Melinda, Oaxaca. Saludos. Acompáñanos amigos. A un desmantito, vente. Lo que traigo aquí en este botecito es agua bendita. Para bendecir a nuestros elotitos y que tengamos muchos elotitos. Nosotros estamos muy agradecidos con Dios, ya que este año sí nos dio elotes. Aplausos. Bien amigos, igual aquí tenemos buenas milpas y ya está jiloteando. Miren amigos, aquí está una espiga morada con una flor, está muy bonito, pero se lo vamos a llevar también para que de decoración. Miren. 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 . Miren. 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 Esto es lo que vamos a llevar para nuestro adorno del día de hoy amigos, como hoy es día del elote, nomás lo vamos a juntar, queda bien bonito las flores mis amigos, las flores de la milfa están bien bonito, miren, así vamos a adornar para nuestros elotes. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Este es el primer elotito que corte. está bien. Ahorita vamos a amarrar el elote con el mecapal, amigos. Gracias. 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 Nos vamos a casita. Acompáñanos. Acompáñanos. Gracias. Ahora ya estamos limpiando nuestros elotes. Y aquí ya voy a poner la olla de los elotes amigos y ahorita le voy a echar agua y ahorita voy a esperar a que se pongan a cocer y ahora voy a echar más elotes en la olla amigos. Para disfrutar más el ratito de unos ricos y deliciosos elotes, a nosotros mucho nos gustan los elotes, desde chiquitos nos gustaba mucho. Mi papá cuando iba al campo nos traía elotes y los asaba en el comal y sabían bien ricos y también así en la olla sabe rico amigos. Así como dice mi hermano a nosotros nos gusta mucho los elotes porque estos si son muy naturales y saben muy rico. ¡Vamos! 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 Y ahora vamos a esperar a que se cuezan nuestros tamales. ¡Vamos! 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 Entonces es cuestión de esperar unos minutos o en lo que se cuece. Así como pueden ver mis amigos ya casi están los elotes que vamos a degustar en el día de hoy. Nada más empujamos un poquito la leña para que se hierva. En breves momentos comeremos estos ricos elotes amigos. Los elotes a la olla saben ricos igual los elotes asados a la brasa saben bien ricos. Le agradecemos a Dios por darnos otro día más de vida y mostrarle lo que hacemos aquí en mi comunidad amigos. Gracias. 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 Y vamos a disfrutar de estos ricos elotes. Gracias. 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 Veas ricos noisch. Si saben bien ricos los elotes mis queridos amigos. going ś Ya llegó mi mamá para compartir con nosotros esos deliciosos elotes. Hola como están? Espero que se encuentren bien de salud donde quiera que nos estén viendo. Les agradezco mucho a todos y cada uno de ustedes, mis amigos Que acompañaron a mis hijos, que fueron a traer estos ricos elotitos en el campo Ellos lo fueron a bendecir, porque así como siempre es nuestra costumbre Hoy es día del elote, nosotros tenemos que bendecir nuestros elotes Y como siempre, nuestros antepasados siempre bendecían mis abuelitos Siempre bendecían sus elotes para buena cosecha Y están agradecidos con Dios porque tienen sus elotitos Y es lo que nosotros tratamos de enseñar a nuestros hijos A que no se pierda la costumbre de cómo se bendicen los elotes Hoy estamos agradecidos con Dios porque nos da para comer Aquí ya tenemos la mayonesa, el queso, el polvito de chile Lo tenemos en la mesa y ya ahorita lo vamos a compartir con la familia Les agradezco mucho a todos y cada uno de ustedes que ven nuestros videos Que Dios Padre Todopoderoso los tiene de bendiciones donde quiera que se encuentren Muchas gracias Gracias por ver los videos amigos Gracias Gracias y hasta la próxima Y no se les olvide suscribirse, comentar y compartir para que les lleguen nuestras notificaciones Y no se les olvide activar la campanita de notificaciones amigos Saludos Bienvenidos a los suscriptores nuevos Nos estaremos viendo hasta la próxima Y esto es Mileno Oaxaca y nosotros somos Los dos carnales Saludos 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 Saludos